La Madre Iglesia de San Nicolau Obispo se remonta a la segunda mitad del siglo XVI y precisamente al 1573, como indicado en el portal de la entrada. Su torre campanaria, su dividida en tres órdenes y que se remonta al 1465, había nacido con bien otra función y solo posteriormente se convirtió en parte integrante de la iglesia. A las esquinas están bien visibles cuatro leones, también llamados marzocchi, que hacen de vigía y son el símbolo del poder popular. La Madre Iglesia se eleva del asfalto sobre algunos escalones, encerrados en un gracioso y robusto pasamanos en piedra local y realizados en los años 30 del siglo XX. La iglesia está caracterizada por una planta a cruz latina a tres naves, divididas y sostenidas por columnas. La cobertura de la nave central está decorada con cordones y hojas. Pero el elemento que más sorprende el ojo del visitador es el mosaico del suelo, realizado en el 1877 por Masselli de Cutrofiano, similar al valioso mosaico de la Catedral de Otranto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!